50 años de historia no se cumplen todos los días. Bodas de oro para la empresa Luis Acuadrado. En Santa María de Oro, 260, el 4 de septiembre del 74, comenzando vendiendo muebles de oficina, no existía la computación, había máquinas de escribir, calculadora. Un tiempo después, en octubre del 80, construimos nuestro edificio en Avenida Alberti 260 y allí, un tiempo después, comenzó la computación. Nosotros fuimos representantes de IBM, pero antes de eso estaban máquinas muy precarias, como era la Comodore, la TI-59, y creo que IBM y Epson inician lo que hoy sería la computadora personal. No existía gran conocimiento de los sistemas, del servicio técnico. Fue un poco difícil esa primera etapa, pero por suerte la conseguimos superar. Y acá estoy con mi hijo, en Corrientes está mi hija, en la alberra está mi señora. Siempre hemos tenido buenos precios y buenos productos, y buena financiación. Con esos 13 elementos, uno logra captar el cliente, la constancia, la parte de suerte que corresponde, y dedicarse mucho a atender la empresa. Mucho tiempo, muchas horas, así llegamos a los 50 años. Bueno, ¿y qué se espera? ¿50 años más mínimo o no? Seguramente yo no, pero hay necesidad. ¿Verdad?